Quiero verlo otra vez Oh, el amor es hoy Si la juventud tan fugaz se marchó Y hoy los dos bailando como ayer Con solo una ilusión a más Así bailaban mis abuelos Elegantes marcando el compás Así bailaban enamorados Mientras giraban al ritmo del vals Así bailaban mis abuelos Con el mundo rodando a sus pies Abuelos, no lloren, abuelos Volvamos de nuevo, de nuevo a soñar Bailemos, abuelos, bailemos El vals y la vida Girándose más Y hoy los dos bailando como ayer Con solo una ilusión a más Hola, muy buenas noches amigas y Poseedores de ese nombre Hoy es el día de la prensa filatélica Es el día de la Pachamama La madre tierra Así que hoy se toma la caña con ruda Pero en ayunas El que no esté en ayunas no toma ¿Estamos? Bueno Cumpleaños de famosos Nosotros tenemos como siempre Daniel Latota Santillán Y Rodrigo La Hiena Barrio ¿Quiénes son estos dos? ¿Quién los conoce? Si ahora vienen los cumpleaños de nuestros famosos Y van a pasar a ser más famosos Que esto que acabo de nombrar ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar el programa Así de sencillo Mario Minichino está cumpliendo años Que es el conductor De quien anda por allí DLT24, Radio San Nicolás Él vive en Rosario, en la zona sur Amigo, colega Y se traslada todos los sábados Ahí a San Nicolás a hacer el programa Norma de Carcarañá Está cumpliendo años también Y cumple 125 años La filial Rosario de la Cruz Roja Argentina Así que este programa va dedicado Para Mario Minichino Para Norma de Carcarañá Y para la Cruz Roja Argentina Con la filial en Rosario Los invitados del día de la fecha Invitados de lujo Uno, un amigo de la casa Ya figurita repetida Lo conocen ustedes El cabeza, el titular del grupo Que es el Toro Rodríguez Pero ese grupo se llama Ensayeros Y lo componen José Ciancio, Alejandro Navarro Y Juan Cruello Que no ha podido venir Por un problemita de trabajo Pero, este, contamos con los otros Menos mal que no vino Porque si usted viene Tiene una banda Parece la sinfónica De Marianito More Bueno, y como siempre El que me acompaña Ya hace 12 años Mi amigo al ladero El señor Hugo Llovera Permiso, señora El mal llevado El mal llevado Están formillando En la República De Cristina ¿Qué tal? Encantado Tanto tiempo ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Tanto tiempo Ahí vienen las mozas Las mozas Las mozas hermosas Las mozas hermosas La buena moza Ahí vienen Y de mí no dicen nada Pero qué presión Las mozas hermosas He vuelto Porque yo sé que lloraban Ustedes Sí, sí, pero por supuesto Especialmente yo No vaya a ser que Viene el desabrigado Hoy viene el frío Que haya un barro Y no ¿Por qué van a llorar? Bueno, la pregunta obligada ¿Están en ayunas ustedes? Estoy en ayunas Estamos en ayunas Él toma Usted también ¿Usted está en ayunas? ¿Acompañamos o no? Yo tampoco Pero no sé cosas Que la pachamama No nos dé que cumplir Los deseos acá No Permiso, eh Señora directora Esperen que voy a servir Señor Sí, señora Ya Ya Muchas gracias Muchas gracias Cuál lindo olorcito Que tiene Y más claro no es más Que son dos traguitos Y empiezan a mandar Tres traguitos Tres traguitos Tres traguitos Son tres tragos Recuerda cuando va a la quisida Si lo quieren Dejen que yo después Me lo tomo Está fuertecita ¿A usted le gusta Oscar esto? ¿Pero cómo? Yo lo tomo Como un Por tradición Además Pero si seguimos La tradición El director se va a enojar No, no Porque Vamos a usar el piso Primero al piso No, no Cuando hay tierra Ahorita Además de la tradición Le digo Esto en la tradición Indica Que usted por uranio No se enferma No se enferma Se le van las malas ondas Todo el que le tira Malas ondas Por lo menos Tenemos hasta el primero De agosto Y segundo Como este es un programa De buena leche Hoy se larga En salciero Aquí Estreno mundial Señores y señores Ustedes van a tener La primicia Salud ahora Salud Nuestra Pachamama Salud Hola Pachamama Bueno, estaremos Argentina Sí señor ¿Y hay que darle? Faltó decir adentro Son tres tragos Adentro Son tres tragos Menos mal No me gusta Me dijo el holandés No Me crucé Me crucé No está acostumbrado Yo hubiera Por ahí dormí Para cualquier lado En un bar Estamos comiendo Dos marineros Holandeses Nos miraban Y preguntaban ¿Qué tomaban? Vino y tomaban cerveza Y querés probar Sí, cazó la botella Así De Nos dolía Un culito así No gusta Dijo Pero no lo probó Yo tenía un amigo Que en vez de tres tragitos Se tomaba tres botellas Ah, sí Bueno, después seguimos Sabés que el año le duraba fuerte Ya tengo saludos A ver Manucci Dólar Ah, la primera Queridos amigos Nos desean mucho Nos mandan muchos saludos A toda la mesa Y el viernes Te estuvieron escuchando En la radio Dice Y te dejo un abrazo Para toda la mesa Bueno, muchas gracias Muy amable No sabía que también Lo contaba con oyentes De la radio Son firmes, firmes Que cuando Este conjunto Traiga el disco Como corresponde Lo vamos a pasar En la radio Que vino Vinieron así Estamos 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 En los comienzos Estamos En los comienzos Se puede comenzar Somos pichores Ya sabés Mirá Vos sabés Lo que cuesta una grabación Es para hacer un buen trabajo ¿No? Sí Porque grabás Grabamos de frente Un buen trabajo Lleva su tiempo Y su dinero Además Además De lo económico ¿Se tomó el café? Ya estoy Bueno, tiene que arrancar Bueno, el homenaje Coincide Y bueno Yo elegí Después Te voy a hablar De Cele Yo elegí Este temazo Cuando me interesa fallar Ahí está Con esto comenzamos Y con un auspicio ¿De quién? ¿De quién? Hoy estuve con mi grito Roldán Tiene auspicia Nuestro cantante Del staff Aquí Apur Que es la asociación Del personal De la universidad Rosario Cumpliendo Su 50 aniversario Ya estamos organizando Ya dijimos que Para las fiestas Vamos a estar presentes Vamos a ir a grabar Muy bien Ya estamos organizando Las fiestas De los 50 años de Apur Y ahora Del negro Cele Cuando me interesa fallar He rodado Más que bolita De purrete Rabalero Y estoy funer Y cachuzo Por los golpes ¿Qué querés? ¿Cuántas veces Con un cuatro Lo envido Dije quiero Y otra vez Me fui a baraja Teniendo las 33 Te conocí Cuando entrabas A fallarme De la carpeta Me ganaste Es Con bondad De poco a poco El corazón El hombre Es como el caballo Cuando llegaba A la meta Bloca el tren De carrera Y se hace manso Y sobo Vos sos Buena No No te cabe Ni un reproche Si sos para mí La amiga Desinteresada Y leal Una estrella En lo triste De mi noche Una máscara De risa En mi pobre Carnaval Vos Me cambiaste la vida Te cruzaste En mi destino Para alegrarme Con risas Con amor Y con querer Tengo cuenta Que fue mi vida Ficticia Y porque tengo Otro modo De ver Y filosofar Sin embargo Todavía Si se me cuadra Y apura Puedo mostrarle A cualquiera Que se hacerme Respetar Te quiero Te quiero Te quiero Como a mi madre Pero me sobra Bravura Pa' hacerte Saltar Pa' arriba Cuando me entrés A pa' hallar Y a pedido suyo Señor y señor Cerramos Con este breve Recuerdo ¿Por qué? Porque el 3 de agosto Es decir El viernes De 1896 Nacía en la calle Talcahuano 40 De Capital Federal Esteban Celedonio Flores El negro Sele Se inició escribiendo En el desaparecido diario Última Hora Y llegó a ser Uno de los más brillantes Letristas del tango De su producción Podemos citar Margot Mano a mano Por seguidor Y por fiel El bulín De la calle Ayacucho Que era para reuniones Non santa Y lo compartía También con Marianito More Corriente y Esmeralda Viejo Smoking Y entre tantas Cuando me entré a fallar Que termina de interpretar El señor Hugo Llovera Su deceso se produjo A raíz de una afección cardíaca En su domicilio De la calle Malavia Al 2100 En Capital Federal Y fue El 28 de julio De 1947 Con esto Nuestro pequeño recuerdo Para Esteban Celedonio Flores Bueno Y tengo llamados también Tengo saludos A ver Vamos a ver Si vienen hoy Los saludos De Ushuaia De Ushuaia Esperamos Esperamos los saludos De Ushuaia Inés y Ardulo Mariana Augusto Alberto Bravo Héctor Duarte José Vergara Mirá el negro El tanguero David Cohen Hernán y Mari Núñez Desde Buenos Aires Angélica Paz Ariel Fonfrías Betty Giulianelli Norberto Palolo Pardar El gordo Daniel Viñelo Que hoy para la mesa Rosa Bravo Eduardo Gómez Liliana Forezi Roberto Zárate Raúl Montivero Roberto Caratosolo Juan Carlos Moreno Ana Storti Desde Arroyo Seco Claudio Fabián Alberto Massari Fabio Martínez Liliana Maidal Enrique Casal Franci Garcilaso Elía Medián María Inés La Corte Desde Ushuaia Vamos María Y luego seguimos con más Pero ahora vamos a dedicarle Vamos a enterarnos A ver ¿Qué pasa? Esto es novedad Para mí es novedad Para usted quizá Más en contacto con ellos Porque Es decir Yo a través de Facebook Tengo amistad con todos He visto los ensayos Viste Ensayero ¿Por qué? Los ensayos de ensayero ¿Por qué? El nombre Ensayero salió de De un apuro La banda Se gestó casi Sin querer Y teníamos No teníamos planificadas Actuaciones La banda es muy chiquita Pero después mis compañeros Te van a contar Hace muy poco Que se formó Nos surgió Una invitación Me surge Una invitación personal Bueno Ustedes ya saben Que yo además Venía de sacar un disco Como solista A fases Apareció este proyecto Entonces me invitan De San Lorenzo Y yo les digo Estoy en una formación nueva Estamos haciendo No te jodes Si Los llevo a los chicos También para que cantemos Unos temas Pero si dale venite Y cuando me vuelve a llamar Me dice Para publicitarte ¿Cómo se llama la banda? Y no teníamos pensado No Entonces nosotros Armamos un grupo de Whatsapp ¿Viste? Ahora que la tecnología Ahora que me llormé Con la tecnología Entonces armamos Un grupo de Whatsapp ¿Para qué? Para mandarnos los ensayos Las letras Los arreglos O sea Para seguir teniendo comunicación Y material que nos sirva Para poder practicar En nuestras casas Y ese grupo de Whatsapp Le puse ensayero Pero le puse ensayero De ensayo Para que tenga nombre El grupo Y cuando me piden el nombre Se me ocurrió Y quedó Quedó Quedando Y qué hacemos Vamos a ver Porque sale de la rutina Muchos lo asocian Con la salla ¿Viste? Ah bueno Podría ser Pero ¿Estás en salla? Está demostrado Bien ¿Cómo? Yo diría que en este momento Lo que más pica Y lo que más le gusta A la gente Es la salla Anita la leprosa Anita la leprosa Dice Saludos a todos A Hugo Oscar A todos Hermoso programa Los extraño Ani ¿Sabe quién es? No La moza que teníamos antes Que ahora la cambiamos Por esta señora Fíjese La moza joven Que teníamos antes Era de Rosario Para Corte María Inés La Corte ¿Sabe de dónde se llama? De dónde se llama Desde Ushuaia Un saludo desde Ushuaia Saludos a la mesa Dice Ahí va para usted Y Roberto Rimondi Saludos desde Ushuaia Vamos Roberto Viva el tema que pidieron Trajimos lo que te prometió Hugo ¿Cómo va a salir? No sé Porque estreno exclusivo Pero lo trajimos De corazón Todo estreno exclusivo De corazón Y lo que estrenan hoy también aquí Son ensayés ¿Lo hacemos laburar? A la gente Así la gente lo conoce Todo un café Tomamos la caña Vamos a trabajar No sé Como de la caña No sé lo que sale Le doy algunos consejos Y le digo ¿Quién presenta también el salchero? Porque tiene su presentación También tiene su presentación Tiene que presentar Roberto Rimondi De Ushuaia Catalino Espíndola Susana Ponce Esteban Dávila Alicia Delia Tania Damaso Guillermo Marconi Anita La Leprosa Marina Ollier Germán Mari Magris Enrique Pazel Mónica Gurgone Flor Villanueva Adriana Sonsini Juan Pizentral Mónica Saccetti Alejandro Alemán Oscar Quiroga Daniel Rubinich Estela Pérez Gauto Rosa Susana Espontón Elba Ana Gago Rocío Perugini Mirta de Zona Sur Dalilo Janina Y Hugo Roma Y Linda Mi Mamá De Linda Y ahora sí ¿Quién presenta ensayeros? Mire quién lo presenta Por Dios Mi amigo Mi amigo el gordo Que tiene El restaurante se llama Dondera ¿Dondera? ¿Dondera? ¿Pero dónde era? En Galicia Y Boulevard Rondó Donde era la palmera Vamos Que un día Cuando vengan en banda Como esto Le caemos todos El único loco En el mundo Que sigue con Tenedor y Pico Libre Tenedor y Pico Libre ¿Qué tal? Y bueno Tenemos el chanero entonces Ahí está A ver ¿Qué nos van a regalar? Y bueno Para todos Juequita y de ser Ante el Cristo Ante el Cristo Redentor Se arrodillaba Un arriero Y rogaba Y rogaba Por las almas De los bra De los bravos Granaderos Eran seis Eran sesenta Paisanos Los sesenta Granaderos Eran valientes Coyanos Decorados Decorados Corazones Y así Vamos José Quiero elevar Mi canto Como un lamento De tradición Para los granaderos Que le escondieron A mí Pido por esas almas Que las bendiga Mejor Segundito Y ese Nuestra 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 Señora De Cuyo Contempló La cruzada De los Andes Y bendijo Y bendijo Al general San Martín El más grande El más grande Entre los grandes Una de Una de Eternos Laureles Con que se Con que se Adorna Mi patria Mi patria Es bendó Es bendosa La guardiana Por serla Por serla Por serla Tierra Vamos allá Vamos José Quiero elevar Mi canto Como un lamento De tradición Para los granaderos Que defendieron La vida Bueno, bueno Yo pido por esas almas Que las bandidas A todos El amor ¡Vamos! 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 ¡Arrancamos, queridos! Entre caña, pizza y vino ¡Qué linda! Desde Funes Desde Funes Martín Rodríguez Garay Alias Tincho Se comunica Dice muy bueno el programa Zulema Yosami ¡Qué cuartetazo! No, son tres nomás Carmen De Biasi Hermoso programa Ana María Canela ¡Qué lindos están los cuatro! Anoche No los pude ver Pero el domingo los veo Se refiere todo esto Al programa pasado, ¿no? Hernán y Mari Núñez Desde Buenos Aires Querido Oscar Gran programa Con lindos invitados Como siempre Un gran saludo Para Esther Linda El Troema Llovera Y para todo el equipazo De Tango de Libertad Que como de costumbre La rompen Después tengo más Pero ahora Seguimos con ensayé ¡Al más ensayé! Mi canto se hace grito Porque el canto Me ha quedado pequeño En la garganta Yo traigo el grito De aquel Que no ha podido gritar Que lo que gana No le alcanza Yo no temo gritar Porque este grito Me viene arando En el corazón Perdón, ¿eh? Tenemos un pedido Pero evítate A ver, denle con esto Programa en vivo Programa en vivo Vamos a solucionar Ahora va a salir mejor ¿Qué tiene ahí? Ana María Canela Dice, no Alberto Fernández Saludos a la barra Abrazo Betty Laurence Saludos de ella Omar el leproso Dice, ¿qué pinta Que tienen los punteros? Y la pancita también Vamos, ¿qué te pasa? La pancita Mercedes del Carmen Lucero Simplemente Mercedes Tres estrellas Tres estrellas Y el mejor conductor Roberto Raimondi Desde Ushuaia Por favor, Oscar Ponía a Zabache Y Mairea Inés Pide uno O taquito militar Bueno, vamos a complacer De a poco De a poco Ya vamos a ver ¿Qué podemos hacer? A Zabache a mí A mí particularmente Se me hace imposible A Zabache era un gran tema Ya estuve tratando Sí, de conseguir la pista No pude Uno sí Lo vamos a complacer hoy Ahí está Y el otro es un instrumental Que en cualquier momento En la radio Lo pueden escuchar ¿Ah, sí? ¿Estamos? Estamos Ahora sí Ahora sí Vamos con el cero Mi canto se hace grito Porque el canto Me ha quedado pequeño En la garaganta Yo traigo el grito De aquel Que no ha podido gritar Que lo que gana No le alcanza Yo no temo gritar Porque este grito Me viene arando El corazón y el aire Y es el mismo grito Que en el chaco Gritó mi abuelo Y no lo escucho nadie Quieren que calle Ellos quieren que calle Porque mi silencio Les ayuda a golpear Al indefenso Le tienen miedo Al puñal de mi guitarra Y las voces que escucho En el dolor Tuve miedo ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera Como el río de allá afuera Como el que se prende fuego Andan los presos del miedo Como el que se prende fuego Andan los presos del miedo De nada vale que corran El silencio va con ellos El silencio va con ellos No sé No recuerdo bien ¿Qué quería el carcelero? Creo que una copla mía Para aguantarse el silencio Para aguantarse el silencio No hay quien le alquile la suerte Al dueño de los candados No hay quien le alquile la suerte Al dueño de los candados Murió con un ojo abierto Y nadie pudo cerrarlo Y nadie pudo cerrarlo Le regalé una paloma Al hijo del carcelero Cuentan que la dejó ir Tan solo por el del vuelo Qué hermoso va a ser el mundo Del hijo del carcelero Del hijo del carcelero Es cierto Muchos callaron Cuando yo fui detenido Vaya con la diferencia Yo preso y yo sometido Yo preso y yo sometido Estamos prisioneros carceleros Estamos prisioneros carceleros Yo de esos golpes más rondes Este grupo contemporáneos que deslizan su repertorio Por canciones que fueron y serán un hito de nuestro vasto territorio argentino La artista invitada con ellos esa noche Anote, prepare lápiz y papel Después se lo repito Es Amarubel y Dance Esto va a ser el sábado Esto va a ser el sábado 25 de este mes A las 21 a 30 horas en la Martina Restobar Ese precioso Restobar Que hay en la Prida y San Luis La Prida 998 Las reservas al 447-5102 Anote, prepare lápiz y papel Esto es el 25 de este mes 21 a 30 horas en la Martina Restobar De la Prida y San Luis Y las reservas al 447-5102 Y ahí se encuentra con esta gente Muchas gracias Lindo espacio, lindo lugar La Martina Se porfa bien Además Gratos recuerdo Se toma bien Y hay buena música Cuando Toto Balaguerra se suspeña También Nos manda saludos Gustavo Massur ¡Epa! Mi sobrino soñador Soñadores de hoy Vamos todavía Guillermo Marconi Susana Ponce Liliana Maidal La hija de Aldito Dice un saludo cordial Oscar Delgado Hugo Llovera Y todo el equipo Soy la hija de Aldo Maidal Gracias Tangueros de Ley Muy buen programa Gracias a usted Por estar siempre con nosotros también Ariel Fonfría ¿Lo conocen Ariel Fonfría? ¡Ah, bueno! Saludos a todos Ariel Fonfría estuvo ahora también En La Falda Sí, sí, se fueron todos en barra para allá Saludos a los ensayeros Y a los integrantes del programa Los sigo desde mi casa Un abrazo enorme Vamos Ariel ¡Qué bonito! Este está por internet ¡Salud! ¡Salud! Salud con todo eso Salud con Ariel Ariel no toma Consejo Consejo No toma nota Bueno Tengo más A ver El amigo y comediante Pipa Fraga ¿Lo conoce Pipa Fraga? Sí Bueno Bueno Va a ser una obra Homenaje al negro Alberto Olmedo Esto es todos los domingos de agosto A las 20 horas En la Sala Amigos del Arte De 3 febrero 755 Usted sabe que la Sala Amigos del Arte No sé si es Este viernes Creo Está cumpliendo 75 años Bueno Les dije que todos los domingos A las 20 horas El teléfono para las reservas 152 171 559 ¿Por qué le doy a este teléfono? Porque en boletería vale 200 mangos Si usted llama a este teléfono 150 O anticipadas en la boletería De 3 febrero también Con la dirección de Andrea Miola Un espectáculo muy recomendable Pipa yo creo que lejos Es uno de los mejores juguristas Que tiene Rosario Lo digo fuera de joda Y muy recomendable Porque es un excelentísimo actor Yo creo que el negro Olmedo Es único Es irreemplazable Pero lo que logra ese hombre Este ¿Dónde te trabaja? La verdad que es un homenaje Excelente Recomendable Grande el Pipa Y vamos a estar ahí Vamos a estar seguro Tengo saludos para usted ¿De quién? Esta mañana estuve con mi hijito Roldán Ah muy bien Cariñoso saludo Oye en cualquier momento saludo Sí le di cuando quiera Está en este programa Me dejó una revistita ahí Y yo tengo algo para comentarle Si lo quiere comentar Dígalo Pero ya de aquí Más vamos a pasar Toda la semana Vamos a ir hablando de algo De la actividad de Apur Toda la semana vamos a decir algo De lo que hace Apur Andrés y Preced Escola Le dejan saludos a la mesa Al trío A Oscar y a Hugo Y seguimos disfrutando De tango y folclore Saludos y éxito Bueno Para disfrutar Usted quiere disfrutar Las vacaciones Los destinos Que imaginaste todo el año Turismo Apur En toda la República Argentina Les cuento algunos lugares La Falda Bariloche Merlo Mar del Plata San Rafael Villa Yardino Ahí me gustaría morirme a mí En Villa Yardino O en el Durazno Cerca Bariloche Cerca Bariloche Capital Federal Mar de Ajó Y Santa Rosa de Calamuchita Todos estos lugares Son los que tienen Para los afiliados Y también tienen Contratos con otras Organizaciones gremiales Pero en otros Programas Seguiremos Brindando lo que hace La gente de Apur Con Miguelito Roldán A la cabeza Y gracias como siempre Por el apoyo Bueno cuéntenme ahora Que andan haciendo Ensayeros Están preparando Un disco Algo Que van a hacer Por ahora comiendo Coman 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 824-298 Hoy Pero si es domingo Me llama a mí A las 7 de la mañana Al 458-28-53 Yo lo espero con el batecito En la mano Y ahí conversamos un ratito Porque el mal llevado Está durmiendo Ya me lo que Qué bien que atiende ¿Verdad qué bien que atiende El teléfono? Con la mano y todo Buena fricción Buena fricción Oiga Es que no puedo atender El teléfono de acá Escúcheme Con el frío ¿Qué hace? Está cortada Está cortada No tenemos acá No hay televisor Prenda el teléfono Yo tampoco Tampoco el televisor Y si no pagó el teléfono Menos va a pagar el cable Para mí Quieren hacer un sabotaje Como nosotros Algo parecido Yo quiero Agarren la copa Manotén la copa Dejamos que le digo Hola amigo Si lo he surtido No me digas ¿Qué traigo? Caña con ruda ¿Qué trae ahí? Maestro Oiga Pero Eso es Yanke Es cosa Y nosotros somos Argentinos Usted adhirió Adhirió la importación También Y ahora en todos los supermercados Te venden la caña con ruda Ahí tenés Si Y el jefe allá El jefe máximo El que está allá arriba El amigo suyo Si Que está medio Se ve que tomó mucha carne Que nos ve con una brisa fuerte Porque Se ve que Nos dio permiso Y trajimos esta Caña con ruda Viene disecada Yo la traje de catamarca Yo la traje de catamarca Yo la traje de catamarca La traje de chanquilada ¿Y el tercero? Dicen que no se va a enfermar Usted le hace falta Oiga Oiga Casualmente Nos estábamos acordando de usted No hay teléfono No hay televisor Los parroquianos de asamble Piden el televisor 10 mil pesos de gas ¿Qué hace? 10 mil pesos de gas ¿Qué? ¿Por la pizza? ¿Qué cocinó? No, no Gas De gasto Que debe haber alguna pérdida Te dejo acá por la duda Si viene algún parroquiano Ahí está Permiso Voy a brindar con ruda ¡Oh! Yo sabía Le dije Salud 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 Amigazo Salud Tenemos alguna interferencia Permiso También Hay alguna interferencia Ahí está Ahí está Se ve que es como que hay Una radioactividad Ah debe ser por la Es la pizza Porque usted Lo que usted escucha El rumor El problema es la pizza No será la pasta ¿No le hace eco al gordo? No, no Muy rica Para un gordo No hay nada mejor que un gordo Si, si Para eso Pero el otro gordo Lo que usted escucha ¿Ve a con otro gordo? Si, yo con otro gordo Ricardo Lo que usted escucha No es interferencia Es el ruido de las mandíbulas De esto Salud Salud Bueno Tengo otra invitación También No robo más cámara Fíjese A ver si puede conectar El teléfono El televisor Algo Esto han traído Un equipo Están haciendo Un pochinche barrio Que vos no tiene la culpa Algelón Todo el barrio Dejá que yo conecto todo Pero bueno Es lo que hay Y la luz ¿Quién la apaga? ¿Él? Sí Está listo Está listo Que la pasen bien Tango y Romance Es una escena show La tarjeta de la tarjeta La tarjeta es 350 pesos Hay dos menús Esta vez Esta vez como Como es algo muy improvisado Arranca Pero es para Ushuaia Lo sacamos de corazón Algo que no estaba En mi repertorio Solamente eso Quiero aclarar A ver Lo agregamos ahora Para nuestros amigos Para quien es que lo pidió Dígalo usted María Inés Y Roberto Bueno Este es el tango De Mariano Mores Y Enrique Santos Dicépolo Uno Un abrazo Uno busca lleno De esperanzas El camino que los cielos Dieron a sus ansias Sabe que la lucha Es cruel Y es mucha Pero lucha Y se desangra Por la fe Que lo empecina Uno Uno va arrastrándose Entre espinas Y en su afán De dar su amor Lucha y se destroza Al entender Que uno Se ha quedado Sin corazón De precio De un castigo Que uno entrega Por un beso Que no llega Un amor Que lo engañó Vacío Vacío ya de amar Y de escuchar Tanta traición Si yo Si yo tuviera El corazón El mismo Que te di Si yo pudiera Como hacer Tener Sin presentir Es posible Que a tus ojos Que me dieron Sus caricias Lo cerrara Con mil besos Sin pensar Que eran como Esos otros besos Los perversos Los que hundieron Mi dolor Si yo tuviera El corazón El mismo Que perdí Se olvidara La que ayer Lo destrozó Y pudiera Amar Que me abrazaría Esta ilusión Para lograr Tu amor Pero Dios Te trajo A mi destino Sin pensar Que ya es muy tarde Y no sabré Cómo quererte Déjame que llore Como aquel Que supre en vida La tortura De llorar Su propia muerte Pura como sos Habría salvado Mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo En su dolor Uno está tan ciego En su penar Pero un frío cruel Que es peor Que el odio Punto muerto De las almas Tumbo renta De mi amor Valdijo Para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera El corazón El corazón El mismo El mismo Que te di Si yo pudiera Como ayer Querer Sin presentir Es posible Que a tus ojos Me dieron su cariño Lo cerrará Con mil besos Sin pensar Eran Que eran Con esos Torsojos Los perversos Los que hundieron Mi dolor Si yo tuviera El corazón El mismo Que pedí Si olvidará Si olvidará La que ayer Lo destrozó Y pudiera Amarte Me abrazaría Tu ilusión Para olvidar Para olvidar Su amor Buena la pena menos mal, menos mal que estreno y que no estabas allá, salió, es un hermoso, es mor y todo lo que es de mor es difícil, pero es extensa la letra, como no la sabía por allí me tuve que hacer una ayudita, pero bueno, creo que cumplimos con la gente de Ushuaia, dedicado para todo Ushuaia, fundamentalmente porque va tan lejos, es tan lindo que nos vea gente allá, es tan hermoso, ah, por la duda, por si no lo sabe, Hugo le recuerda al PCA, yo le digo, le recuerdo, este es el único programa de tango en vivo en el mundo, por la duda, por si no sabía, sí señor, sí señor, Juancito, le dice al trío que canten una chacarera y que inviten a Ramón Rodríguez, estuvo acá Ramón Rodríguez también, Ramoncito Rodríguez, dice, donde van a tocar en Sallero, saludos a todos, yo lo repito, en Sallero se presenta, presenta y creo que va a haber material ahí o no, vamos a tener una difusión como para poder compartir, pero, ahí está, ahí está, dice que a Sallero lo inviten a Ramón Rodríguez, ah, ahora está, correcto, bueno, también, 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 cómo no, va a ser un placer, van a estar en La Martina, que es ese precioso restaurante que está en San Luis y, bueno, y La Prida, en La Prida 998, el sábado 25 de este mes a las 21 a 30 horas, con la dirección de Toro Rodríguez, la producción de Guishermina, exactamente, y no sé qué más, y todo, y bueno, todo el montaje, José Ciancio, Alejandro Navarro, Juan Curbelo, Amaru Beridán, déjame también agradecerle, Amaru, Amaru Beridán, que va a estar, está haciéndonos la danza árabe, así que, vamos a estar en una banda nueva, podemos decir, si querés, él te cuenta cómo, ¡Naaa, le querés que le cuente a la voz! Si es rápido, sí, sí, es rápido, pero no es furioso, ah, bueno, esto fue un poco gracia de obra de la vida, trabajamos juntos, y un día andando en la camioneta, en este programa, que era el culpable de que estemos unidos, yo lo que comento, vi un video tuyo cuando estabas cantando, tenés que agasó un poquito por la corbata, le digo, antes cerraba, yo simplemente un chistecito, y me cuenta así, que hacía mucho que cantaba, que tocaba, que tuvo bandas, y yo le digo, mirá, yo estudié de chico, estudié música de chico, de los 8 a los 13 años, después nunca más, de ahora tengo 45 actualmente, y como que me toreó, Toro, me dice, no te animás a la perco, no te vamos a resumir, porque viste que el tiempo es tirano, y me gusta, nunca en mi vida toqué el bombo, qué sé yo, le digo, pero estamos hablando mucho de madre, y estábamos en el centro de Rosario, vamos para la zona sur, y fuimos, y le digo, hasta el lado, no le dije dónde íbamos, entonces entra conmigo, acompañame, venden cosas de música, le digo, quiero un bombo, no me miró, me dijiste que haga la perco, le dije, un bombo, se compró un bombo, ¿qué me compro? ¿qué es el güerito que estoy usando de ahí? y bueno, lo compramos, le digo, al final vos, porque yo cero, o sea, lo tocó él, el primero que tocó mi bombo fue él, así que bueno, unos meses de práctica, y empezamos. y arrancamos, 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 porque a esta hora, más o menos a esta hora, como somos egoístas, aquel como vino 10 veces, no le hemos dado nada, no, yo tengo, nosotros somos malos, ¿sabes dónde me quedó el recuerdo este? ¿dónde está? en el saco que no me entra, a ver, bueno, todos los artistas que nos acompañan se llevan el recuerdo del programa, muchísimas gracias, yo lo uso siempre, a ver, me quedo en el saco que ya no me entra, en esa época no me cerraron la currota, y bueno, para eso, un par de ensayos, y bueno, como subimos un poquito algo para nosotros, y bueno, nos escucha Ale, y nos llama por teléfono, a usted le hace falta un bajo, y bueno, se sumó Ale, y acá estamos, y acá estamos, y bueno, vamos a ver, demuéstrenlo, lo que salió, la unión de este grupo, dale, sí, para el camino, yo sé que toma, que come, que habla, pero que no canta, agradecen y se despiden ensayeros, que como les recuerdo, el 25 de este mes, se presentan a las 21.30, en La Martina, a ver que viene, ¿con qué nos encontramos ahora? bueno, tú dirás, ¿nos despedimos? no, son dos temas, tenemos otro más, bueno, entonces, tenemos tiempo, ¿no? estamos en tiempo, bueno, si tenemos tiempo, vamos a hacer, entonces, una otra de otra, tenemos un enamor otro, un montón de demás, pero bueno, vamos, y vamos con, esta hermosa, Zambita, La Zamba que canto aquí, al alba yo la encontré, en los ojos engualizados, y una boquita de miel, en los ojos engualizados, y una boquita de miel, sabrillos la vio pasar, en el cadero querer, y en el recuerdo, de Marcos Tamez, estremecida a volver, en el recuerdo, de Marcos Tamez, estremecida a volver, saltan y salen, saltan tu piel, y en el fuelle, de Salusi, Zambaluna, albaca y la uné, para que la canten, con toda salta, enamorada, al amanecer, segundita, en el carnaval, la noche sale a beber, y en las trenzas, y en las trenzas, viento enegridas, sueña la flor de un clavel, y en las trenzas, viento enegridas, sueña la flor de un clavel, la Zamba que al aire va, seguro que en devolver, escualichada, en los pañuelos, entrelazando un querer, escualichada, en los pañuelos, entrelazando un querer, saltan mi sangre, saltan tu piel, y en el fuelle, de Salusi, baluna, albaca y la uné, para que la canten, por toda salta, enamorada, al amanecer, ¡Buenos días! ¡Buenos días, Andrés! ¡Muy bueno! ¡Pere, pere! ¡No se vengan, eh! ¡Bueno! ¡Marinés, la corte desde Ushuaia! ¡Ay, escucharon! ¡Nos mandan los saludos y agradece! ¡Y Juan Carlos Moreno, que hoy está ausente, sin aviso y sin permiso, eh! Bueno. Anita la leprosa, besos a todos, dice. Roberto Reimondi, desde Ushuaia. ¡Robertito! ¡Felicitaciones al programa! Muy buena la interpretación, abrazos a la mesa. Gracias, gracias, Roberto. Gracias por estar cerca nuestro. Y ahora sí, se despide el extrayero. Mi mamá solía decirme, me cortó cuando era tango, usted se cuesta la siesta, no vayas a andar ondeando. Para el amigo que pedía este carero. Bueno, gente, nos vamos a despedir, ¿les parece? Gracias, tangos en libertad. Gracias, canal 2, de Igorre. Gracias a todos. Nos vamos con esta hermosa canción. Hasta la próxima. Un placer, los esperemos al 25. ¡Aeroo! 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 Y todos dice, ¡Aeroo! 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 Despierta ya la mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Me siento bien mi sueño Entre tus brazos nunca me digan te quiero Siente mi corazón y el fuego de tu amor No dejes así, muerto de frío Mi mirada es todo y abrigo Tienes la gracia de hacerme sentir que estoy vivo A ver, arriba Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita A ver, amor Si supieras de verdad Cuando es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me abunda En el corazón A ver ustedes Sígueme A ver allá en la tibura Ay, 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 ay Tu mirada es todo mi amigo Tiene la gracia de hacerme sentir que estoy vivo Si supieras de verdad que tú eres quien de tu amor Y que toda esta distancia me marchita a un amor Si supieras de verdad cuando es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me marchita a un amor Chau, gracias A ver A, E, O Y ojas dice A, E, O Chau, gracias A, E, O A, E, O Ahora sí vale el trago, eh Gracias a ustedes, Sallero Estamos casi en el final Nos vamos, nos vamos Ya lo despedimos Agradecemos a Sallero Y los invito Porque la peña de Fabio Martínez y Angélica Paz Nos espera como todos los sábados en el Club Bochas América De Viedma 517 a las 21.30 Y Virasoro 1200 La peña de Toto Balaguer Eso Viernes 21.30 también Muy bien Cerramos Tengo tiempo para un Para un Si, tiene que hacer un consejo El consejo que le doy siempre a mi gente amiga Le tendría que preguntar Porque estos yo creo que están Vengan chicos, vengan, vengan Preguntale Este Porque estos están cerquita Estas no se hacen en el PSA todavía Estos son pibes Son pibes Claro Cuando llegue el momento 45, 50 años Hay que hacerse el PSA Un simple análisis de sangre Si, si, si Si, si Simple análisis de sangre Que te va a permitir establecer En que estado está tu próstata Esto tiene que hacerse el alcohé Salud Acepta el PSA Y nos despedimos Con esta milonguita Muchísimas gracias chicos Por compartir esta vez Por invitarnos Este El 25 en la Martina En la Martina Y ahí estamos haciendo Esta milonguita De Cúcar y Noli Silueta porteña Para cerrar nuestro programa Hermosa Hasta el próximo miércoles Cuando tú pasas caminando por las calles Repicateando tu taquito en la vereda Marca compases de cadencia melodiosa De una milonga juguetón y callejera Y en tu baileña pareciera la bailara Así te digan y te digan lo que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo Con la arrogancia y el majestuoso ondular De las porteñas Tardecitas criollas El ímpido cielo bordado de nubes Llevas en tu pelo vinchita Argentina Que todo tu orgullo Que todo tu orgullo Y tanto sol tiene Esos ojos tuyos Y los piropos Y los piropos que te dicen los muchachos Como prositas que a tus pasos te ofrecieran Tú las recoges y las riedas en tu pelo Junto a la vincha con que adorna tu cabeza Dice tu cuerpo tu rogancia y tu cadencia Y tu taquito provocando la vereda Sos el espíritu criollo hecho silueta Y te corona la más guapa y más forteña Tardecitas criollas de límpido cielo Cordado de nubes llevas en tu pelo Vinchita Argentina Que es todo tu orgullo Y cuánto sol tiene Esos ojos tuyos ¡Bien! 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 ¡Bien!